Cuando generamos imágenes con Mid Journey, es frecuente que éstas incluyan errores, como manos con dedos de más o de menos, texto mal escrito, caras deformadas... Un sinfín de errores de generación que vamos a tener que corregir. También puede ser que nos hayamos olvidado de incluir algún detalle en el prompt que queramos añadir a posteriori a nuestra imagen. Para todo esto y muchas más cosas, nos va a servir la herramienta Editor, y en este vídeo vamos a ver cómo sacarle el máximo partido. ¿Te apuntas? Bienvenidos a Peak Graphics. Yo soy Rafa, y este es vuestro canal en español sobre inteligencia artificial generativa y creatividad con Mid Journey. Sin más, vamos allá con Aprende a dominar el editor en Mid Journey. Si ya eres usuario de Mid Journey, te habrás encontrado muchas veces con estos errores de generación que se producen por la forma en que la IA crea nuestras imágenes. Casi siempre que queremos un prompt y generemos imágenes, aunque en un primer vistazo nos encanten, en cuanto nos fijemos un poco, vamos a ver cosas raras. A Mid Journey le cuestan algunas cosas más que otras. Si tenemos una escena con varias personas, es frecuente que veamos algunas caras deformadas o extremidades imposibles. Si estamos generando texto, es muy probable que de primeras Mid Journey nos lo escriba mal, sobre todo si se trata de más de una palabra. Para eso, tenemos el editor que nos aparece al entrar en la vista detallada de nuestra imagen en la columna de opciones de la derecha. Si clicamos, entramos en el editor, en el que vamos a ver una barra superior de herramientas y nuestro prompt a la derecha con una serie de opciones debajo. Lo primero que vamos a comentar son las opciones de cambio de formato. De forma muy sencilla, Mid Journey nos va a permitir cambiar el aspect ratio, las proporciones, de nuestra imagen, reencuadrarla, aumentarla o reducirla. Para sacar el máximo partido a este aspecto del editor, os recomiendo que este tipo de cambios de formato los hagáis una vez que tengáis la imagen definitiva y en su versión upscaled, en máxima resolución, porque os dará mayor libertad de movimiento y os permitirá aumentar o cambiar el formato más libremente por su mayor resolución. Este tipo de cambios de formato es muy útil si vais a utilizar vuestras imágenes en diferentes redes sociales para que se puedan ajustar a los formatos de cada una. En la misma barra superior a la izquierda veis los botones Erase y Restore, que además tienen un control de tamaño de pincel. El botón Erase nos permite seleccionar las partes de la imagen que queremos borrar. Si le damos al botón Submit, Mid Journey nos generará cuatro nuevas imágenes en las que solo va a regenerar lo que esté dentro de ese área, conservando el resto de la imagen original intacta. Esto se utiliza, entre otras cosas, para corregir esos errores que os mencioné antes. La mejor forma de utilizar esta herramienta es ir corrigiendo un error de cada vez y una vez solucionado pasar al siguiente hasta que al final los hayáis arreglado todos. Si nos equivocamos al seleccionar, tenemos el botón Restore que nos va a permitir deshacer la selección y refinar la zona que queremos regenerar. Como siempre con Mid Journey, todo es cuestión de iterar, tener paciencia e ir avanzando paso a paso. En esta serie de imágenes podéis ver el proceso seguido para corregir los errores de una imagen. Si tus imágenes son para uso propio, para inspirarte o para usarlas de referencia, no necesitarás que estas correcciones sean tan exhaustivas. Sin embargo, si vais a usar esas imágenes para publicarlas de forma profesional, venderlas o para vuestros clientes, mejor que le dediquéis tiempo a revisar y corregir vuestras imágenes para evitar sorpresas o quejas. Esta misma herramienta nos va a ser útil, aunque no haya errores en nuestra imagen, para hacer cambios en partes concretas de ella sin alterar otras. Por ejemplo, para probarle diferentes modelos de gafas a un mismo personaje, peinados o calzados. Siempre sin alterar el resto de la imagen y dándole libertad creativa a Mid Journey a partir de nuestro prompt y una imagen de base que ya tiene algo que nos gusta. Además, aparte de esto, si nos olvidamos de algún detalle en nuestro prompt y queremos añadirlo posteriori, podemos seleccionar la parte de la imagen que queremos actualizar y editar el prompt en la columna de la derecha, incluyendo lo que queremos modificar, como por ejemplo añadir texto a una camiseta impresa, añadir una gorra a un personaje o hacer cualquier cambio que nos interese en una parte concreta de la imagen que seleccionamos con el pincel de Erase. Dedicándole tiempo, vamos a poder perfeccionar nuestras imágenes gracias a este editor e incluso tener versiones diferentes de una misma imagen con pequeños cambios gracias a esta herramienta. Si os habéis fijado, veréis que en la derecha tenemos un enlace que pone Open in Full Editor, que nos llevaría al editor avanzado de Mid Journey, que como comentamos en la guía de iniciación, solo está disponible para usuarios con suscripciones anuales o aquellos que ya hayan generado un mínimo de 10.000 imágenes. Sin más, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya resultado útil. Como siempre, no os olvidéis de suscribiros y dejar en comentarios vuestras dudas y sugerencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!